Hola a todos los amantes curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Francisca de Foix. Ella será una noble francesa que se acabará convirtiendo en la primera amante oficial del rey Francisco I de Francia, siendo apodada por ello como la amada del rey, pero el inicio de esta relación estaría orquestado por los engaños de dicho monarca para traer hasta sus brazos a la condesa. Esta biografía está realizada por petición de Martín, Silvia Cristina Monroy y Marga Murua. Francisca de Foix nació en el año 1495 en alguno de los dominios de su padre. Fue hija del vizconde Juan II de Lutrec y de la esposa de éste, la condesa de Comens, Juana de Aidia. El matrimonio tuvo cuatro hijos en común, siendo Francisca la última de sus vástagos. La niña estaba emparentada con la familia real Navarra y con la francesa. Su padre era hermano del conde Gastón IV de Foix, que era el esposo de la reina Leonor I de Navarra. Así que por esta razón, Francisca era prima de Ana de Bretaña, que fue reina consorte de Francia en dos ocasiones. La muchacha se crió en la corte de su prima la reina y recibió una exquisita educación, llegando a ser conservada como una de las jovencitas más cultas de su tiempo, sabiendo escribir y hablar a la perfección tanto el latín como el italiano, además de que le gustaba escribir y recitar poesía. Durante su paso por la corte de su prima la reina Ana de Bretaña, Francisca coincidió con las hijas de ésta, las princesas Claudia y Renata de Francia, además de con otras primas suyas como Ana de Foix Andal, que fue reina consorte de Bohemia y Germana de Foix, que fue la segunda esposa de rey de Aragón, Fernando el Católico. En aquella corte, la joven conoce a distintos miembros de la nobleza francesa, entre ellos al conde de Satubriant, Jean de Laval, el cual se enamora a primera vista de aquella jovencita y pronto empezó a cortejarla. Así que como aquel conde ardía en deseos por desposar a Francisca, la crona francesa aceptó que se comprometiesen en el año 1505, aunque para entonces Francisca tan solo tenía 11 años de edad y ya era descrita como una muchacha de notable belleza, alta, delgada, ojos claros y cabellos oscuros. Jean de Laval deseaba mucho a Francisca y no podía esperar a que se cebrase la boda entre ellos, así que se aprovechó la confianza que mantenía con la corona francesa para llevarse a su prometida consigo hasta la población de Satubriant, con la excusa de enseñar a la muchacha su futuro hogar. El conde había prometido a los monarcas franceses que cuidaría y que respetaría su prometida, pero la pareja compartió el mismo lecho durante aquellos días que duró la visita, ocasionando con esto que Francisca se quedase embarazada cuando tan solo tenía 12 años de edad. Aquel embarazo sería un gran escánalo, así que la reina Ana de Bretaña intentó ocultarlo, permaneciendo así Francisca apartada de la vida en la corte, hasta que alumbró en el año 1508 a su hija, una niña que se llamó Ana, en honor a la reina francesa. Francisca tan solo tenía 13 años de edad cuando alumbró a la que sería su única hija, ya que el embarazo sería muy costoso para ella debido a que era demasiado joven, así que se cree que al haber tenido un embarazo y un parto complicado a una edad tan temprana, esto la dejaría incapacitada para tener más hijos. Pes al escánalo que huyó Francisca por haber alumbrado una hija fuera de un matrimonio, en el año 1509 se cerró la boda a la pareja, para entonces ella tenía 14 años de edad en el momento de la unión y él 23. Nada más casarse, la pareja abandonó la corte francesa y se instalaron en la población de Satoubriand, donde se mostraron como una pareja muy enamorada. Su matrimonio se mantendría fiel y muy feliz por unos cuantos años, donde se mostraron siempre muy apasionados. Pero en el año 1516 los condes visitaron una de las propiedades de la corona francesa y allí coincidieron con el nuevo rey Francisco I de Francia, el cual convió a Francisca de Refilón durante la visita, pero fue suficiente para él para sentir un especial interés por aquella joven de larga melena oscura y de bonita figura. Así que el monarca mostró un gran interés por aquella mujer y empezó a preguntar a sus conocidos algunos datos sobre Francisca, llegando a sentir aún más interés por la condesa según iba conociendo más cosas sobre ella. Francisca pronto se convertiría en la gran obsesión del rey Francisco. Este intentaba ganarse el afecto a la dama y solía enviarla toda clase de regalos. También entregó propiedades, terrenos, títulos nobiliarios y cargos importantes a los hermanos y otros familiares de la condesa, beneficiando esto mucho a su familia. Incluso envió una serie de invitaciones a los condes para que visitasen la corte francesa, pero su marido sabía las intenciones del monarca e ignoraría las invitaciones. Esto ocasionaría que el rey se enfadase mucho con la situación y ordenó a los condes que visitasen de inmediato la corte. Así que bajo tal orden, el conde decía dejar a su esposa en Chateaubriand y partir él solo hasta la corte francesa, algo que haría enfadar aún más al rey Francisco al ver que la condesa no había acompañado a su marido durante aquella visita. Francisca no quería ser el amante del rey, así que tanto ella como su marido habían acordado el mandarse una serie de mensajes secretos con el fin de comunicarse mientras el conde estuviese en la corte francesa y así estar informada sobre las intenciones del rey. Los cónyuges poseían dos anillos idénticos, así que si su marido le hacía llegar a Francisca su sortija, significaba que el rey no quería tomarla como amante. Los criados de la corte descubrieron aquel intercambio de cartas entre los cónyuges y el significado de la sortija, así que se lo comunicaron de inmediato al rey, el cual planeó robar el anillo al conde, pero después se lo pensó mejor y mandó hacer una copia exacta, la cual enviara la condesa haciéndose pasar por su marido. Cuando Francisca recibió la supuesta sortija de su esposo, decidió acudir a la corte francesa, ya que parecía que el rey no tenía ningún interés amoroso hacia ella, pero aquello solo sería un engaño y el rey consiguió lo que quería, que la condesa estuviese en la corte y a su merced. Francisca llegó a la corte francesa en el año 1518 tras ser engañada por el rey y de inmediato sería cortejada por este, el cual era considerado como un hombre muy culto y un auténtico caballero, así que finalmente la condesa accedió a ser su amante, convirtiéndose en la primera amante oficial del rey Francisco. Los amantes solían tener encuentros secretos en distintos castillos y no sería hasta el año 1519 que Francisca fue vista por primera vez en sociedad como la amante real, asistiendo al bautizo del delfín Francisco. La condesa fue situada durante la ceremonia al lado de las princesas y a partir de ese momento fue conocida como la amada de rey. Francisca empezó a disfrutar de una buena posición dentro de la corte y fue nombrada como dama de compañía de la reina Claudia de Francia, que era la esposa del rey Francisco. Para entonces la condesa recibía toda clase de atenciones y de regalos por parte de su amante, pero no contaría con el aprecio de la madre del rey, la duquesa Luisa de Saboya, la cual odiaba profundamente a la familia Foua. El romance entre la condesa y el rey duró por unos diez años, pero Francisca no interfirió en la política francesa y solo veló por los intereses de su propia familia. Ella permaneció en la corte francesa durante las largas ausencias del monarca, debido a que Francisco participó en las guerras italianas, pero durante la batalla de Pavia el monarca francés sería capturado por su enemigo y permaneció como prisionero del emperador Carlos I de España y quinto del sacro imperio romano germánico en Lazio de Madrid. Cuando Francisco regresó a Francia en el año 1526, éste se encaprichó de una nueva amante, la duquesa de Tamp, Ana de Pizalú. Ambas mujeres se convirtieron en grandes rivales y lucharon entre ellas por conseguir las atenciones del rey, pero tras dos años de rivalidad, la condesa decidió regresar a la población de Saturán junto a su marido. Se sabe que antes abandonaron la corte francesa, la condesa y el rey mantuvieron una serie de discusiones debido a que el monarca no quería que Francisca abandonase la corte, pero la condesa estaba muy cansada de luchar continuamente contra la nueva amante real, que era quien recibía todas las atenciones del rey. Así que durante una de esas discusiones previas a la parte de la condesa, el monarca le exigió que devolviese todas las joyas que éste le había regalado durante sus diez años de relación. Francisca se mostró muy ofendida ante los reclamos del rey, así que ordenó que todas estas joyas fuesen fundidas y unidas en una sola pieza de oro con piedras preciosas. Después se la hizo llegar al monarca junto a una nota que el rey leyó desconcertado. En aquella nota la condesa le echaría en cara el asunto del anillo con el que la engañó para atraerle a la corte francesa diez años atrás y aquello sería una especie de venganza hacia su amante. Francisca continuó con su vida tras alejarse a la corte francesa. Ella intentó reconciliarse con su marido, el cual había estado al tanto de la relación de la condesa con el rey, pero para entonces la relación entre ellos ya no era la misma y la única hija que habían tenido ambos en común ya había fallecido años atrás. Tras abandonar su puesto como amante real, su marido siguió metiendo su cargo como gobernador del ducado de Bretaña y Francisca siguió intercambiando correspondencia con el rey Francisco. Ambos habían dejado atrás las discusiones y se habían convertido en buenos amigos. Incluso se sabe que el monarca solía visitar de vez en cuando el castillo de los condes cuando se encontraba por la zona y se llegara a hospedar en dicho castillo. Aunque la relación entre la condesa y el rey solo sería de una buena amistad y nunca más volvieron a ser amantes. El 16 de octubre de 1537 falleció Francisca a los 42 años de edad en su castillo de Satubrián a causa de una supuesta enfermedad, aunque surgieron una serie de rumores que decían que habría fallecido a causa de los maltratos que recibió por parte de su marido. Según algunos rumores, el conde se había vuelto un hombre demasiado siniestro y violento cuando Francisca inició su romance con el rey. Así que cuando ésta regresó año después junto a él, el conde solía echarle en cara que la morió. También empezó a maltratarla y en los últimos años la encerraba por largas temporadas en una celda oscura donde pasaba grandes penurias. Algunas versiones dicen que ella murió a causa de los golpes que recibió por parte de su marido. Otros creen que fue asesinada por su propio esposo, en cambio los dicen que ella misma se quitó la vida ante la situación que estaba sufriendo. Aunque distintos historiadores creen que lo más seguro es que murió a causa de una enfermedad. La muerte de Francisca sería muy sentida por el rey Francisco y encargó al conde estable de Francia, Anne de Montmorency, que investigase la muerte de la condesa porque estaba seguro de que algo extraño había pasado. Los restos mortales de Francisca descansan en la iglesia de Satubrián, en Francia. Francisca pasó a la historia por ser la primera amante oficial del rey Francisco I de Francia, algo que ella no había deseado en un principio. Esta condesa tuvo una vida un tanto intensa. Desde su adolescencia ella estuvo marcada por los escánalos por haber tenido una hija con su prometido y no haber esperado hasta el matrimonio. No se sabe si Francisca fue forzada a intimar con su prometido, pero se sabe que el matrimonio luego sería feliz y por años estuvieron muy enamorados el uno al otro, pero aquella felicidad conyugal se ve afectada tras convertirse en la condesa en el capricho del rey. Francisca llegó a sentirse atraída por el monarca al ser un hombre tan culto como ella, compartiendo ambos su gran pasión por el conocimiento, pero aquel romance acabaría destrozando la vida de la condesa, la cual acabaría perdiendo con el tiempo la atención del rey, a su marido y a la felicidad conyugal, pasando a una mujer que fue supuestamente maltratada por su esposo durante sus últimos años de vida. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de la condesa Francisca de Foix. Espero que os ha gustado esta historia y espero que a todos los que pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón en el que forméis parte de Biopitzanel. Hoy me gustaría saber que os apreció este personaje y si conocéis a otras damas del pasado que se convirtieron en grandes caprichos de los monarcas de su tiempo. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!